De acuerdo a la información que hoy, el día de hoy y a las conversaciones que hemos mantenido con el señor alcalde y el equipo técnico, ellos tienen un contrato de ejecución para hacer todo el tema de las obras hidrosanitarias. Nosotros, una vez ellos nos notifiquen ya el inicio de la terminación, más bien, de los trabajos de las obras hidrosanitarias, hay rubros, por ejemplo, como son de fresado, que es retirar la carpeta asfáltica, que como gobierno provincial debemos hacer. Entonces, nosotros hemos de venir con nuestra máquina estabilizadora para retirar ese material de carpeta asfáltica y a continuación, nuevamente, continúa el municipio de Girón retirando los materiales que conforman la estructura en base a los diseños que están establecidos. De igual forma, en estos tramos que son prácticamente el cambio de la matriz vial, igual el municipio de Girón, una vez que terminen las obras hidrosanitarias, procederá a armar el tema de la estructura vial. Nosotros, como gobierno provincial, ya tenemos adquirida la base y dependeríamos ya de la fecha en la que ellos nos notifiquen ya formalmente la ejecución o la terminación de esos trabajos para nosotros empezar a hacer el transporte de estos materiales. ¿Cómo está planificado el asfaltado de la vía lenta de la Asunción? De acuerdo ya a las conversaciones que hemos tenido, nosotros vamos a entregar ya los pasos de agua a los ármicos ya en mes de noviembre para que a través del municipio de Girón se pueda colocar ya estas tuberías a lo largo de los ocho kilómetros de la vía. Nosotros ya contamos con esa tubería, está adquirida, tenemos ya de acuerdo a los diseños, las longitudes y los diámetros de las tuberías que se tienen que armar y nosotros, armadas, entregaremos ya al municipio de Girón para que ellos procedan a la colocación. Es un trabajo en equipo, hay rubros que ejecutan ellos, hay rubros que ejecuta el gobierno provincial y otros que el gobierno provincial contrata con la empresa pública Asfalta RP. ¿Las características de este trabajo allí es reasfaltado, quitado del asfalto o cuál es la característica? De acuerdo a los diseños hay tres tramos. En el primer tramo existen temas de fresado, reposición de estructura vial y colocación de carpeta asfáltica. En otros tramos hay prácticamente fresado y únicamente colocación de carpeta asfáltica. Y hay unos tramos que ya prácticamente están en estado bastante deteriorado, que nos toca prácticamente reponer toda la estructura vial por el grado de deterioro que se encuentra en la vía. Entonces, de acuerdo al diseño, son diferentes tramos a lo largo de la vía que se van a tener que ejecutar de acuerdo a los diseños que están especificados. ¿El financiamiento de esta obra cómo está? Nosotros, como gobierno provincial de la SUAI, tenemos los recursos, al igual que el municipio de Girón, es a través de capacidad operativa propia. Nosotros, como gobierno provincial, que prácticamente son los recursos de dinero que se tienen que cancelar para contratar el tema del asfalto, la compra de materiales, está totalmente financiado. ¿Cuándo podría estar ya la asunción con vía nueva? Yo creería que para mediados del próximo año.